Nuestros queridos amigos de Salay Bolivia, filial de Huancadelica, siempre comprometidos también con la expresión del arte. Acá no solamente vemos a Huancadelica, vemos pues a nivel internacional inclusive, y siempre valorando el talento artístico de cada uno de nuestros pequeños. Hoy nos acompañan en este Pugiai Huancadelicano. Inicia, domingo, inician los talleres artísticos. La gente está emocionada porque los talleres artísticos es el plato fuerte de cada una de las presentaciones. El marco musical, sea lista por favor, el marco musical, ahí está. Bandera Verde, inicia su presentación. Producido de Salay Boliviares La India sea monte Sonido de Salay Boliviares Vengcio de Salay Boliviares La India sea monte ¡Gracias! La Asociación Cultural Artística Perú-Choja ¡Ay, compuy! ¡Ay, compuy! ¡Ay, compuy! ¡Ay, compuy! ¡Ay, compuy! ¡Chiquita churra en Capulliahuay! ¡Quiero una chiquita churra en Capulliahuay! ¡Chunca para esta batalla, Mónico! ¡Armeba! ¡Toso y con Sonchi! ¡Armeba! Tidak! Trim 저 que hay que irme en Capulliahuay! Tidak! Tt. 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 La presencia de dentro observado de la Asociación Cultural Artística La presencia de dentro observado de la Asociación Cultural Artística Perú Chopja Bandera a María para Perú Chopja Dos minutos La presencia de dentro observado de la Asociación Cultural Artística Perú Chopja La presencia de dentro observado de la Asociación Cultural Artística Perú Chopja La presencia de dentro observado de la Asociación Cultural Artística Perú Chopja La presencia de dentro observado de la Asociación Cultural Artística Perú Chopja La presencia de dentro observado de la Asociación Cultural Artística Perú Chopja ¡Que se viva el amor y el respeto del público buqueamericano! Bandera roja Se culminó el tiempo Bandera roja para el taller de arte Perú Chopja Eso incluye al marco musical, por favor Eso incluye al marco musical ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El día de hoy tiene felicidad Un momento y un día único Para todos nuestros hermanos que el día de hoy nos acompañan ¡Uno! ¡Bandera verde para el taller Perú Nativo! ¡Fuerte voto de aplausos! Se está contando los 5 minutos, por favor Se está contando... Música, se está contando el tiempo Se está contando el tiempo hermanos músicos, por favor Vamos, 40 segundos Por favor, hay que tener un poquito más de cuidado Se ha coordinado con los talleres Con cada uno de los delegados Suplicamos Entonces, iniciemos Porque el tiempo está corriendo Por favor, a cada uno de los talleres Y suplicamos, por favor, al equipo de trabajo Hay que anticipar a los talleres De que el marco musical tiene que estar antes de cuando ustedes quieran Perú Nativo porque ya está corriendo su tiempo, por favor cuando ustedes quieran ¿Quieres carnaval? Perú Nativo Perú Nativo Perú Nativo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Andrés Guayetay y Emilia Claudio! ¡Eso sí! ¡Bandera María! ¡Bandera María! ¡Aquí está marido! ¡Nos vemos en tu casa! 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 ¡Gracias! Muchas gracias a nuestros queridos amigos de Fitness y presentes el día de hoy en este Pucay Huacalicano. Muchas gracias y de esta manera venimos desarrollando nuestro hermoso Pucay Huacalicano 2024. El día de mañana estaremos presentes, no se olviden, en el Estadio IPE del Barrio de Santana. Un saludo muy especial para nuestra señora regidora Elsa Ribero Bujaico, que nos ha sido la responsable de todo el tema del maquillaje en esta comparsa. Muchas gracias, de igual manera ya se acerca, se acerca el taller artístico Paturpampa. Compañeros, y hacemos la cuenta regresiva, la bandera verde, en 3, 2, 1, bandera verde para el taller Paturpampa. Cuando ustedes quieran, señores músicos, está contando el tiempo. Paturpampa, el tiempo se está contabilizando y todavía su marco musical no empieza a ejecutar. Paturpampa, el tiempo se está contando el maquillaje en esta comparsa. Paturpampa, el tiempo se está contando el maquillaje en esta comparsa. Paturpampa, el tiempo se está contando el maquillaje en esta comparsa. Paturpampa, el tiempo se está contando el maquillaje en esta comparsa. Esto es Guacabelica Esto es la Villa Rica de Oropesa señores Donde se encuentra el amor verdadero Donde se encuentra el único amor verdadero ¡Qué hermosa presentación la que está desarrollando el taller Paturpampa! ¡Bandera Amaría para Paturpampa! ¡Dos minutos! ¡Bandera Amaría para Paturpampa! ¡Dos minutos! ¡Las Palmas! ¡El aplauso correspondiente! ¡El Corzo, Guacabelicano! ¡El Pugioi! ¡De la Villa Rica de Oropesa! ¡Qué bonito! ¡Colores, Misticismo, Algarabía! ¡En toda la avenida Manchego Muñoz! ¡Dónde se paró! ¡Bandera Amaría para Paturpampa! ¡Colores, Misticismo, Vengan! ¡Está campeones a nivel nacional en Churcampa! ¡Y subcampeones en Andahuaylas, Apurímac! ¡Bandera Amaría para Paturpampa! ¡Bandera Amaría para Paturpampa! ¡Bandera Amaría para Paturpampa! ¡Bandera Amaría para Paturpampa! ¡Mucho cuidado con la bandera roja! ¡Taller artístico Paturpampa! Mucho cuidado con la bandera roja ¡Vamos! ¡Taller Artístico Paturpampa! Muchas gracias a nuestros amigos Campeones en Churcampa Y subcampeones en Andahuaylas A Purimac Muchísimas gracias A nuestros amigos del taller artístico Paturpampa Y se viene Reflejos del Tiempo Por favor, su marco musical Domingo, te cedemos la posta Unos minutos, por favor Ok Generación Volflórica Reflejos del Tiempo Unos minutos, por favor, su amistad ¡Suscríbete! 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 ¡La juventud guacamelicana! ¡El arte! ¡Que se vive! ¡Que se goza, señores! ¡Gracias a la Municipalidad Provincial de Guacamelica! ¡Gracias a nuestros hermanos de la sugerencia! ¡De Educación, Cultura y Deporte! de la Comuna Provincial, el cual lidera nuestro alcalde, el doctor Toribio Castro Cornejo. Es lo que dice Bancabelica, esos cánticos, esas coplas, con amor, mandar a María para la generación folclórica, reflejos del tiempo. Eran dos minutos. Eran dos minutos. Eran dos minutos. muchachos, para el monte, para el monte, agua, agua, serpentina, talco, cuidado con el tiempo, muchachos, cuidado con el tiempo, bandera amarilla, bandera roja, bandera roja, para los reflejos del tiempo, muchas gracias, recuerden que se está contabilizando el tiempo, desde que sale, en este caso, el marco musical. Muchas gracias a nuestros queridos amigos de Reflejos del Tiempo, el día de hoy presentes en esta gran comparsa. Vamos a seguir, tenemos todavía más talleres presentes, el día de hoy con nosotros, por favor, el marco musical debe estar listo y preparado, debe estar listo para poder hacer su presentación. Fraternidad Virgen del Carmen, presente el día de hoy, también con nosotros, Domingo, Fraternidad Virgen del Carmen, también Virgen del Carmen, de la provincia de Angaraes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a nuestros queridos amigos, hermanos de la fraternidad Virgen de Carmen. Cinco minutos por cada una de las delegaciones, no se olviden. Desde que sale el aco, en este caso el mar como... Uno, bandera verde para el taller o grupo cultural Amaranta. Iniciamos por favor El Grupo Cultural Amaranta desde el Distrito de Ascensión Ahí vemos a nuestros talleres artísticos con más de 200 participantes en cada una de las delegaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo baila el Grupo Cultural Amaranta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a nuestros queridos amigos del Grupo Artístico Amaranta Así se bailan carnavales, así se goza bailando Así se bailan carnavales, así se goza bailando Hay que tener en cuenta que el tiempo se considera desde que el marco musical se retira Así es que por favor, atentos amaranta, mucho cuidado con el tiempo, muchas gracias a nuestros queridos amigos del Grupo Artístico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, muchachos! ¡Así como el río! ¡Chicos ricos! ¡Tambí ganas! ¡Así como esta frosa! ¡Así como energía! ¡Vamos, hermanos! ¡Aquí ganas! ¡Nunca oído! ¡Aquí ganas apuradas! ¡Ven a ver el fin! ¡Vamos, machachos! ¡Chicos! ¡Ven a vista! ¡Ven a vista! ¡Ven a ver el sol! ¡Ven a ver el sol! ¡Ven a ver el sol! Fuera lluvia, fuera ya en el acafamiento Quir обj andere, mi amor, que me enamoré Que te contesta mis lloramas Fuera lluvia, fuera ya en mi acafamiento Que te encontras un amor, que te da por ti Que me desanime nada, no Por el amor de mi yo, que te dejo Como te quiero, como yo te amo el dicho lindo Pero te deseo, te deseo, te deseo Hoy no tenemos una buena nota Hoy en esta noche, pero para mí Por el solcita, como yo te amo el dicho lindo Pero te deseo, te deseo, te deseo Hoy en esta noche, pero para mí Por el solcita, como yo te amo el dicho lindo Pero te deseo, te deseo, te deseo Que te deseo, te deseo, te deseo Y mi barrio lindo, como yo te amo el dicho lindo Pero te deseo, te deseo, te deseo Hola, hola Hola, hola Hola, hola Violín, un favor, violín, violín Suéltalo, violín Muy bien Los instrumentos son acústicos compañero Así que tenemos que acelerar el mismo tiempo Para cada uno de los talleres Entonces, hacemos la cuenta retrospectiva En tres, dos, uno Bandera verde para la compañía de música y danza de Huancaylica Comuda, adelante ¡Suscríbete! 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 Y esa palmita, familia Huancabelicona La compañía de música y danza de Huancabelica ¡Comuda! ¡Comuda! La compañía de música y danza de Huancabelica Nuestros amigos de Comuda, más de 250 participantes el día de hoy Más de 250 participantes, Comuda presente el día de hoy Hermosa presentación que viene desarrollando Con cada una de nuestras delegaciones ¡Qué bonita presentación la que desarrolla La compañía de música y danza de Huancabelica ¡Comuda! Y todavía tenemos para más, todavía tenemos para más Artístico Jari, adelante la pista musical ¡Gracias! ¡Gracias! Y así gozamos nuestros carnavales Somos los hijos de Huancabelica ¡Gracias! 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 Jari también con más de 200 participantes ¡Gracias! 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 Bandera a María para el consorcio artístico Jari, dos minutos en retroceso, bandera a María para Jari. Mucho cuidado con el tiempo Jari, mucho cuidado con el tiempo Jari, mucho cuidado con el tiempo Jari, hay que tener 5 minutos, se les cuenta el género hasta que saque el parque musical, así que atentos con el tiempo por favor. Jari, Jari, Jari. Jari, 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 Jari. Jari, Jari, Jari. Jari, Jari, Jari. Jari, 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 Jari. Jari, Jari, Jari. 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 Gracias por ver el video.